La verdad que es una gran alegría que por fin llegó esta inauguración, que recorrimos el barrio con el profesor hace un par de meses, el año pasado, visitando acá justamente, me acerqué con él, me mostró la falta de remodelación necesitaba el instituto, la verdad que estaba muy deteriorado, y concurren muchos chicos, mucha gente, algo tan fundamental como es formación para el trabajo. Así que nos pusimos a trabajar y hoy es una realidad. ¿Qué importante es o cuál es la importancia que cobra tener lugares como estos, en barrios que por ahí alejados del centro, donde a la gente se le complica ir o le queda más a mano estar en su barrio, si no se tiene que trasladar mucho, y de paso capacitarse para después poder tener un oficio o conseguir un trabajo. Para nosotros como gestión el tema de la educación es fundamental y es clave y es central, y para mí personalmente también creo que todos los problemas que tenemos en la sociedad se inician y terminan en la educación. Y qué más que esto que es educación para el trabajo, con todos los cursos de oficios que se forman acá, es muy importante, como bien decías, creemos que todos los barrios de posadas puedan tener un acceso y sobre todo estudiar en un lugar digno, un lugar que esté lindo, que tenga las herramientas y que los profesores puedan desempeñar su trabajo de mejor manera. Bueno, ¿qué proyectos hay para ahora? ¿Si hay trabajos similares en otros barrios? ¿O si ya están trabajando en otros barrios? Sí, nosotros estamos en todos los barrios de Yacyletá, con la reconstrucción edilicia de infraestructura, como decía antes, empezamos por las escuelas, por los jardines, el espacio público, las plazas, las zonas de recreación, y así vamos recuperando un poco toda la trama urbana. Bueno, ¿qué se ha hecho puntualmente en este lugar? Bueno, se hicieron varias cosas, se remodeló un poco todo el edificio, se mejoró la cocina para los cursos de panadería, bueno, se hicieron un montón de arreglos que eran necesarios. Bueno, acá vamos a preguntarle al director, digamos que hay 700 alumnos alrededor, más o menos, en los tres turnos. Sí, gracias a Dios, contamos actualmente con la segunda matrícula en importancia de la provincia de Misiones, y el agradecimiento eterno a Martín Gerli. Hoy, hace 16 años, la mamá de él, la licenciada Gilda, nos acompañó a instalarnos acá, ¿sí? Y era una cosita chiquita, ¿no? Y hoy el hijo viene a inaugurar dos aulas importantes y baños, que son realmente para contener a la cantidad de ciudadanos que vienen, relocalizados y de todos los barrios aledaños. Nosotros actualmente tenemos alumnos de Candelaria, de Garupá, de Virasoro y de Tuizengó. Ahora, no sé por qué motivo, pero bueno, el boca a boca, el trabajo del equipo docente, la confianza del Consejo General de Educación en la persona de Mauricio Maidana, y por supuesto el agradecimiento eterno a Martín Gerli. Realmente, la gestión de él es operativa. Antes del año, la obra está concluida, muy pocos papeles lo hicimos, él mandó a los arquitectos y la obra se realizó. Bueno, ¿qué tipo de cursos dan acá? ¿Qué opciones tienen la gente de esas 700 personas que vienen? Actualmente, la escuela está en una gran coyuntura, ya que el INET está presente en el DNI del certificado de lo que llevan los alumnos acá, ¿no? El Instituto Nacional de Educación Tecnológica, a través de la Ley 26.058. Y, por supuesto, el Honorable Consejo General de Educación de la Provincia de Misiones. Nosotros tenemos 12 ofertas actualmente, ¿no? Carpintería de hora fina, electricidad domiciliaria, confeccionista de prenda, pastelería, cocinero, peluquería, reparación de PC, operador de informática, gasista, instalador de sistema de frío, inglés técnico, dibujo y pintura sobre tela. Y, bueno, estamos ahí trabajando también con la directora técnica, ¿no? La educación técnica, Rosana Ayala, para instalar auxiliar en turismo. Bueno, ¿y las inscripciones ya para este año están cerradas o todavía está la posibilidad? La mitad de los cursos sí ya están, ya cupo lleno, pero están abiertas todavía, que hay siete ofertas que pueden acercarse.